A ver si se lo marca El... Ah, bien Gracias Buen superataque Eh, a ver Le fue... Joder Joder, man Man Más de 50.000 tiene No se lo pudo creer, tío No, el... El sal, compadre Ay, dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, boludo mío! ¡Sugar! ¡Joder, man! ¡Madre mía de mi vida, tío! ¡No esquiva, tío! ¡No esquiva a este man, tío! ¡Estás más muerto que mi vida, César! ¡Tío, no esquivan, tío! ¡Es que no esquivan! ¡Es que no puedo ponerle más! ¡Ha llegado Freezer! ¿Y qué ha pasado? ¡No esquiva, tío! ¡No esquiva, tío! ¡Y no tiene nadie para esquivar para defenderte, tirador! ¡Ah, que no estás tuneado! ¡El físico! ¡Hostia, guapo! ¡Ah! ¡Mira, MD! ¡Buah! ¿Te ha atacado? O sea, te ha atacado, amigo. ¿Te la ha pasado? ¡No esquivado, tío! ¡No esquivado, tío! ¡Oh! ¡Que esquivado, tío! Aguanta, ¿no? Yo no sacaría el guinio del... Del... Daí de segundo en lobo, ¿eh? La verdad. Yo no lo sacaría, tirador, ¿eh? Te la estás jugando mucho en el próximo turno que no tengas nada de pasiva las unidades, ¿eh? ¡No esquivado, tío! Gracias por ver el video. 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 A ver. No. 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 ¡Madre mía, lo que me ha costado! ¡Buah, chaval!